Miau, miau, mientras mami trabaja yo me hace calor, hace mucho calor y aquí estoy cansada de verla, dale que te pego, miau. Hola, soy Carmen y estás en Carmina DIY, si es la primera vez que pasas por aquí te doy la bienvenida, si ya llevas tiempo conmigo, muchas gracias por seguir aquí. ¿Qué te parece lo que estoy haciendo? ¿A que tiene muy buena pinta? Vamos a restaurar o reutilizar un viejo jarrón. ¿Qué tal si te quedas con Happy y conmigo y nos acompañas en el paso a paso? Vas a ver un trabajo muy muy sencillo de hacer. Venga, que empezamos, pero antes que pases a intro. Aquí tengo un jarrón que le regalé a mi mamá hace muchos años y ya toca darle un nuevo aspecto. Lo primero, una lijadita para quitarle un poco de brillo y que sea algo más poroso. Ya está lijado y limpio de polvo e impurezas. Vamos a hacer una mezcla en un principio con una cucharada sopera de cola blanca de carpintero, tres de acrílico blanco y dos de bicarbonato sódico. Mezclamos bien y vemos si nos gusta la consistencia. Para mi gusto es muy líquida y le añado otra cucharada de bicarbonato sódico. Tiene que quedar algo espesa para que al secar dé apariencia de barro o cerámica rústica. Doy pinceladas seguidas de arriba hacia abajo continuas para que no hayan cortes. Es decir, deposito el producto y después hago un barrido de arriba hacia abajo continuo. Mira como lo hago. También pinto la boca interna del jarrón. Dejo secar muy bien. Una vez seco, doy una segunda capa del mismo modo, depositando producto y después doy la barrida continua. Aprovecho para invitarte a que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho. Y recuerda activar la campanita para recibir las notificaciones cuando suba un vídeo. ¿Te has suscrito ya? ¿No? Venga, dale al botoncito rojo que hay bajo el vídeo. Me encantaría volver a tenerte por aquí en mis próximos vídeos. ¿Ya lo has hecho? ¿Sí? ¡Gracias! Corto un trozo de fieltro con la medida de la base y se la pego para evitar rozaduras. Con acrílico sombra natural, mi maravilloso pincel del tinte y la técnica del pincel seco, doy pinceladas muy suaves por todo el jarrón. Esto va a simular los granitos del barro o la cerámica. No es necesario hacer salpicaduras y ponerlo todo un poquito perdido. Esto es una maravilla. Desde que empecé a usar el pincel del tinte, es mi mejor aliado en muchos de mis trabajos. ¡Gracias! 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 Hago lo mismo con un poco de cobre metalizado, pero solo unos toques. ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí lo tienes. ¡A que está divino! Menudo cambio ha dado el jarrón. Parece comprado antes de ayer. ¿Quién diría que tiene unos 35 años? Año arriba, año abajo. ¿Eh? Bueno, ¿qué? ¿Te animas a hacerlo? Porque fácil de hacer, no. Facilísimo. Y los materiales de lo más asequibles. Si te animas, ya sabes. Etiquétame en cualquiera de mis redes sociales. Que no. Que no quiero perdérmelo. Y estaré encantada de verlo. Te doy las gracias por haber pasado por el canal y por haber visto el vídeo. Espero que te haya gustado. O al menos que te haya entretenido. Un momento. No te vayas sin dejarme tu like y un lindo comentario. ¡Ah! Y suscríbete. Es gratis. No cuesta dinerito. Así me ayudarán mucho. Además de hacerme muy feliz. Y un último favor. ¿Qué tal si lo compartes en tus redes sociales? Y con tus amistades. Así llegará a más personas. Y sí. Ya llegó el momento de la despedida. ¿Cómo? Como siempre. Mandándote un millón de besos y muchos abrazos. Recuerda. Javi y yo te queremos un montón. Y te llevamos en el corazón. Adiós.